¡Buenas a todos! Soy Negrandalfitún Hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy estoy con gilipollas con un gorro Eeeh Más gilipollas que nunca Y vamos a jugar A un juego que se llama Preguntas difíciles, ¿vale? Yo te voy a proponer dos situaciones Y tú tienes que elegir una Justificando tu respuesta Es muy importante que justifiques tu respuesta ¿Vale? Tienes que meterte mucho en el papel Me las tengo apuntadas en el teléfono Barra tablet Voy con la primera, ¿eh? Atento A ver, vale ¿Qué prefieres? Comerte todos los excrementos de perro Que veas en la calle De por vida, pero con ansia viva En plan de ¡Aaah! Muy fuerte, mucha ansia Pero como si te fuera la vida en ello O violar a un bebé Mientras le muerdes la cabeza Pero solo una vez al año ¿Puedo repetirme la película? Comer excrementos de perro Durante toda tu vida Cada vez que sales a la calle Lleves una mierda y te la comes a muerte Te tiras hasta el suelo a por ella Vale O violar a un bebé Mientras le muerdes la cabeza Una vez al año solo ¿Una vez solo al año? Sí Vale Lo otro es todo Los días a todas horas Vale, creo Así a priori Creo que lo del bebé Por dos motivos Uno Porque Hay excrementos de ciertos perros Que yo he visto excrementos de perros Pegados en las paredes Como si tuvieran O sea, eso lo he visto yo Eso ha pasado Eso es un hecho El perro ha cagado en una pared Y el otro ha fregado Pero porque es muy fino A él no le gusta racharse Y entonces Ya corro el riesgo Que se me peguen las paredes del estómago Porque se decían los chicles En el año Claro, claro Hay que decir que es con todas sus consecuencias Claro, claro, claro Lo que se decía ante yo de los chicles Que se le va a pegar la paredes del estómago Pues Tengo Corro el riesgo De que pase con mierda del perro Sí Con Ed Canina Y también porque Si violo a un bebé Y digo que pertenezco a la iglesia Igual me libro de Hijo de puta Hijo de puta Vale Situación Plausible Vale Estás en un bar Sí Estás en un bar Sí, en un bar De pronto Tienes Unas necesidades Fisiológicas Muy fuertes De descomer Vale Tienes que ir a defecar Perfecto Vas al baño Defecas Y una vez defecas Has defecado ya Sí Te das cuenta De que no hay papel Vale Entonces te propongo Vale Prefieres Salir En esa situación A buscar papel Cagao Claro, cagao No te has podido limpiar Claro, claro O Te limpias con el dedo Con la mano O con otro O con lo que tú quieras Y buscas una solución Después Te sorprendería Si te digo que no me ha pasado Te sorprendería Que no me ha pasado Te lo digo porque A mí A mí me la han contado A mí me la han contado Al amigo de un amigo Una vez No, no, no ¿Sabes lo que creo que haría? A ver Te puedes limpiar con la mano Está feo Pero luego te puedes lavar la mano Sí Pero tienes que ir saliendo Entrando, saliendo, entrando La gente va saliendo Y dice Coño, que hace este tío Con toda la chorra al aire La mano llena de mierda Claro, claro Es que ese es el tema Que luego me explico Por qué los baños Tienen mierda por las paredes Yo ya sé la solución Que hace la gente ¿Sabes que? Me quitaría la camiseta Me limpiaría el ano Con mi camiseta Tiraría la camiseta Y me haría una camiseta de papel Luego me voy a ir afuera Pediría papel Y me haría una camiseta de papel Como un ronro mano Tienes que salir con el torso desnudo A pedir papel Sí, pero joder Un torso desnudo No es lo mismo que salir Con todo el culo lleno de mierda ¿Sabes? Entonces Es que lo de guardarme la caca Para luego Y limpiármelo en casa No es una opción Porque se te hace duro Y luego tienes que arrascar la costra Hay que arrascar la costra Y tengo pelo Es una realidad Tengo pelo Arrascar con pelo Arrascar Es lloro seguro Y a mí no me gustaría Porque soy un hombre Entonces Me quitaría la camiseta Me limpiaría mi ano No, no, no Me quitaría los calzoncillos Me limpiaría el ano Con los calzoncillos Tiraría los calzoncillos Y iría con ahí Con toda la merienda al aire Con los huevos jugándolos Con el Modelo talibán No me quitaría el pantalón Con el reloj de cuco Carrillón Carrillón Se vienen las jaupanadas, amigos Sí, esa es mi solución Sin duda Esta Esta está Esta es difícil Pero intuyo Lo que vas a elegir Vale Vale Entonces igual Eso es difícil Vale Te pones en situación Matar a alguien De tu familia Aunque sea un familiar lejano A puñetazos Con todas sus consecuencias O Introducirte la cabeza De un señor calvo Por el ano Todas las semanas Por ejemplo Todos los lunes Te toca cabeza de calvo por ano Todas las semanas Un día Un día Solo un día Un día de esa semana Y puede ser una introducción Y una sacada Y se acabó Vale No es necesario Que sea continuamente ¿Puedo elegir yo el día? Puedes elegir tú el día Hostia Sí, sí, claro Pero una vez a la semana Tiene que ser Una vez a la semana Obligatoriamente ¿Puedo? ¿Puedo elegir? Con todas sus consecuencias Propongo Propongo Sí ¿Puedo a lo mejor Encadenar cuatro días seguidos Por cuatro semanas? No No, no, no Tiene que ser una vez a la semana Porque tiene que abrirse el ano Y volver a cerrarse Pero cuando te pienses Que se va a cerrar del todo ¿Sabes? Mira el lado bueno ¿Vale? O sea Vas a contestar tú Pero piensa que luego Si vas a Colombia No tienes que hacer ningún esfuerzo Puedes elegir un vuelo caliente Puedes servir de mula Exactamente Exactamente Pero ya eliges tú Eliges tú Yo es que Yo Es cierto Que está feo Está feo matar a gente Sobre todo si son familiares Está feo Está feo Está feo Pero yo no tengo ganas A gente de familia Te lo digo Y no muy lejana A quien se lo merece A quien se lo merece Con todas sus consecuencias O sea Sabes que Cácer Y posiblemente un calvo Te mete a la cabeza en el culo Y posiblemente la cárcel Dentro de la Y no una vez a la semana Ahí Claro, claro Eres un caramelito Eh Sí, a ver Si Si está bien lubricado Sí, sí ¿Puedo elegir yo al calvo? ¿Puedo elegir yo al calvo? A ver Es un calvo estándar ¿Estándar? No puede ser el frío No puede ser la cabeza reducida No es lo mismo El calvo de la casa de empeños Esa cabeza de ese calvo No es lo mismo Ese calvo Sí Que otro calvo Que conozco yo Otros calvos Que imagino que yo conozco Vale Creo que conozco calvos Con la cabeza De menor tamaño Que el señor Es cabeza estándar Cabeza estándar Cabeza estándar Pues cabeza de calvo por ano Cabeza de calvo por ano Muy bien Porque los del familiar La costumbre te deja de ser la cárcel Está feo Está feo Y además que yo tengo ya los nudillos Suficientemente jodidos Como para encima romperlos más A pedazos con una persona de mi familia Y de uno a lo mejor Si es un niño pequeño Pues de uno puede morir Pero si no Si es mayor Tienes que ensañarte un poco más Y la gente que le cae mal Suele ser bastante dura Claro Los niños Aún no merecen morir los niños Pero en un futuro No se sabe A ver Una sencilla Pero a la par jodida Vale ¿Matarías a tu padre o a tu madre? Papá Vale, ¿Jodifico tu respuesta? No, no, no Joder Es complicado eso Es complicado Es complicado Mataría a mi madre Porque no aporta dinero Mi padre sí Mi padre está jubilado Gana dinero Gana bien Esto mataría a mi madre Que no aporta dinero Sí, sí Tal cual Adiós mamá Ha sido bonito Si estás viendo el vídeo Pues te quiero ¿Sabes? En verdad Te mataría hipotéticamente Claro En la situación de ¿Qué forma hay de matarla? Porque ya que estamos Vamos a indagar un poco ¿Cómo tengo que matarla? ¿Con mis propias manos? ¿O un poco de veneno Yo la mato y ya está? No, no, no Que ella se esté dando cuenta En ese momento O sea, que tú tengas Que tú tengas Mamá, que voy Con un cuchillo en la mano Mamá, voy O con tus propias manos O de una forma Que ella sepa Que eres tú el que la has matado Hostias O sea, tú En ese momento Si te estás matando A ella o a él Si se muere Sabe que he sido yo Porque ya he visto el vídeo Sabe que he sido yo Si se muere Teóricamente Eso lo estoy revelando Claro Claro, claro ¿Qué tal la pena estará muerta? Sí, claro Pero ya la ha visto O sea, ya va a prescabida Ya cada vez que me vea En una cena familiar Va a hacer así Y va a estar comiendo Con mucha sospecha No, va a estar flipando O sea, mi padre Va a estar con una pistola En el bolsillo Todo el día Me pega un tiro No, me van a matar En cuanto venga a la casa No, no cabe duda Vale Esta es muy jodida Esta es muy jodida Atento, eh Y que la leo Y ya me hace gracia Pero yo no la contestaría ¿Qué prefieres? ¿Comerle la polla A tu padre Una vez al año? Sí O violar A tu madre Cada seis meses ¿Una vez al año? A tu padre Le haces una mamadú O a tu madre La violas Forzándola Cada seis meses Con todas sus consecuencias Piensa que a tu padre Si le gusta Puede dejar a tu madre Y quedarse contigo ¿Sabes? Es un problema La gente no sabe nada O sea Solo lo vas a saber Tú y tu padre Seguramente Me comería la polla De mi padre Muy probablemente Pero muy vicioso Por probar Por probar Cosas nuevas Por probar Cosas nuevas Es más ¿Puedo sustituir la polla De mi padre por el culo En vez de la cabeza De calvo Por el culo? Quiero Imagínate Tienen la semana Enterita, eh O sea Te introducen la cabeza De un calvo Un día Una vez al año Me come la polla A tu padre Me como No Me como la polla De mi padre Mientras me introduce El calvo En la cabeza Por el ano ¿Qué es eso? Hostia Eso es un Ciencias de tu mano Yo que estoy con el picorcito Con el Con el Estísando un guerote Pues ya Voy para adelante Te puede coincidir el día Claro, claro Porque imagínate Es una ventaja Me puedo hacer coincidir Yo, joder Claro Aunque es una puta Porque aquí hay que guardar La agenda Ya Mi padre El calvo Yo Mírala Bueno, si tu padre Es calvo Tiene dos en uno Tiene dos en uno Papá, te la chupo Y no vuelves Pedamente a la cabeza No, mientras Mientras Que produzca una torsión De cuello Muy jodida Muy jodida ¿Qué jodida es? Así que Es hacerle mucho daño A tu padre Y no hablo De la mamada Estamos enfermos Vale Contexto Tú eres un varón Soy varón Gay negro No Varón gay negro ¿Eres gay? No eres gay Eres heterosexual Varón hetero negro Varón heterosexual De acuerdo ¿Negro o blanco? ¿Qué? ¿Negro o blanco? Quiero ponerme en situación A tu juicio Negro o negro Pues si no hay randalfi Tú no Vale, varón heterosexual Como varón heterosexual Entiendo que te gustan las mujeres Me gustan las mujeres De acuerdo ¿Me puedes decir ¿Cuál es la mujer Que más excitación sexual te produce? Te duele el mundo entero Es que la lista es interminable Vale, di una Una que te produzca mucha La primera que se te ocurra Me gustan todas No A ver Hay una No lo sabe mucha gente Pero me lo voy a decir Si estás viendo este vídeo Estoy soltero ¿Vale? Es una cantante Asiática Tienes un boquete Tienes un boquete Tienes un boquete Tengo un boco Es una cantante asiática Eso es verdad O sea, tal cual Se llama Yuna Vale, creo que la conozco Esa es la mejor La que más te gusta La que más Tu madre Vale Belén Esteban Es que tiene su punto Sí, el punto sí que lo tiene El punto sí El punto sí El micro punto No, no No sé Por ejemplo Belén Esteban Vale Es bastante Re con el té ¿Qué preferirías? Tener la oportunidad De yacer Con Yuna Una vez Y después Vas a tenerte gracias Toda la vida Se te van a morir familiares Se te van a caer en las piernas Vas a, no sé Muchas desgracias Muy fuertes Muy graves Toda tu vida Muchas Una vez Con Yuna Una vez O Tener la oportunidad De yacer Muchas veces Con Belén Esteban Sin consecuencias negativas Hostia Una vez Una vez ¡Que le jodan a mi familia! ¡No la necesito! ¡Me he tirado a una cantante! Encima la preño La preño Y luego me pongo pisando La preño La preño Sí, sí, sí Puedo preñarla, ¿no? Porque yo ahí Sí, no sé Ya depende de cómo tú ¡Without condom! ¡Without condom va a ser! Tu fertilidad ¡Without condom! Joder, mi espermatozoide Para así Va súper rápido Estar de puta madre La preño Y cuando se me caigan las piernas Me pongo unas nuevas Porque estoy furrado Estoy montado en el dólar Y haces ¡Te vas a arremetir toda tu vida! Al niño Y ¿Cómo, cómo? ¡Ah, claro! Te las arranco al bebé Y voy yo Pero con piernas de bebé Así cayéndome por los sitios ¡Como estoy estoy! ¡Como estoy estoy! Tal cual, tal cual Tal cual Decidido La coyunta buena Vale Es que Belén Esteban O sea, al final se me caería la polla Se me caería la polla No, sería un poco así Si, está feo Entonces ya está Lo tengo claro Vale All right ¿Qué prefieres? Esta también es un poco bestia, ¿vale? Porque conozco a tu familia Entonces ¿Qué prefieres? Arrancarte un brazo Y pegarle a tu abuela con él Cada mañana ¿Qué conoces con él? No, no O comerme la polla ahora mismo ¿Puedes salir de cámara? ¿Puedes salir de cámara? No se ve No se ve O sea, no se ve No se ve No se ve Bueno chicos Esas han sido las preguntas difíciles Espero que os haya gustado Si es así Y me apoyáis mucho este vídeo Que nunca pido likes Pero ahora sí Porque necesito comer Me estoy quedando los huesos Por favor Tengo una familia que alimentar La de la famosa cantante El mismo El mismo Tengo que atancarle las piernas En un futuro Entonces Si me apoyáis mucho La próxima vez que venga Haremos otro parecido O igual Del estilo O incluso más Estás jodido aún Yo soy muy Retorcido Te pedimos hacer el mismo Con las mismas preguntas Todo el rato igual Y todo el rato igual Y poner los dos vídeos juntos Y ver cuáles son las siete diferencias Pero no Vamos Copiar y pegar el vídeo otra vez Igual Todo igual El mismo La misma ropa Y así Dos veces el mismo vídeo Pero cobro dos veces Gracias chicos Dejadme en los comentarios ¿Qué haríais vosotros En cada una de las preguntas? Me interesa mucho No voy a llamar a la policía ¿Eh? No No Como estoy sociológico Puede ser muy interesante Nos vamos a reír mucho Si los comentarios están guays Hago un vídeo de los comentarios Porque la gente puede ser muy original Y ya está chicos Quería traeros un vídeo diferente Que no tanto videojuego y todo Porque nos Tenemos un humor un poco Hijo de puta Y eso no se ve En los videojuegos Entonces Quería que lo supierais Gilipollas con un gorro Tiene ganas de YouTube Subirá algo pronto Seguramente O no Lleva cuatro años Que no sube nada Son las dos opciones Pero Puedes subir O puede no subir nada Os lo voy a dejar En la descripción De todas formas Por si acaso Un día le he dado una embolia Y sube algo Me subo mi propia embolia Me grabo una Me da una embolia Y pasa esto Y lo que va a continuación Te sorprenderá O no Gracias por venir Placer El placer es mío Chao